¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinami! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! ¡Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinami! ¡Qué rico! ¡En el poder del Espíritu Santo! Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito. ¡El Padre Rayito! ¿Qué tal? No, no, no. La misericordia de Dios sobre todo. Y decirle gracias, gracias. Gracias, gracias, divinísimo baby. Y más que va transcurriendo el día, el tiempo, la hora, el minuto, el segundo y todo. Cada respiración es unos segundos incluso. Alex Andronaegui, felicidades. Don Alex, ya hace años que no lo veo. Bueno, el día 14 de septiembre, santos crecencianos, salustia. Gracias, dice provecho. No, salucita, compadrito. Materno, hoy mira, día de San Materno. Como que dice así medio, medio chiquiadillo, ¿verdad? Materno, bueno, Señor Jesús, gracias. Dejamos a Nicolás de Tolentino, 12, 13, Juan de Crisóstomo y aniversario del sacrificio de los niños, a veces. Ya dejamos eso atrás, que es un cuento nada más. Los santos crecencianos, salustia y el niño crecencio, mártires, materno obispo que fue discípulo del apóstol San Pedro y convirtió a la fe de Cristo a las ciudades de Tongres, Colonia, Treveris y otros pueblos vecinos. Bueno, 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 bien, comienza la novena de hoy, comienza la novena de San Pedro de Pietre, China. Acuérdense que el 23 de septiembre de 1968 el Señor lo llevó ya a su presencia y él, lo hemos escuchado, ¿verdad? Hablándole al monseñor Octavio Michelini. Ay, Dios mío, Dios mío. Bien, amadísimo Señor, en la presencia de Divinísimo Jesús saludamos a Madre Yasmín Pabón Beltrán. ¿Cómo estás, Madre Yasmín? Muy bien, gracias a Dios, saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfonos 689-7390-91 y 92. También desde nuestra página de internet www.montemaria.org. Recuerden, desde el interior, 01664-689-7390-91 y 92. También desde Estados Unidos, 011-52-664-689-7390-91 y 92. Y así vamos a saludar a nuestros hermanos en Holanda, Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, parte de la República Mexicana. Bien, gracias, Aura Rojas allá en Holanda. Qué linda, bien, bien, pues, nuestros hermanitos que nos encontró por ahí navegando a ver qué encontraba y nos encontró. Y desde entonces ya tiene un buen tiempo. Igual que María, allá en Estocolmo, en Suecia. María Artiaga. María. María Artiaga. Artiaga. Y ya no nos había, aunque sí nos siguen viendo, claro, no tienen la obligación de estar todos los días y saludándonos, pero sabemos que están ahí. Lo mismo que nuestros superequipos de respaldo, la Martita Márquez, Elvira Moreno, Mercedes Farro, Doña Alicia y Don Raúl. No, Aurelia. Aurelia. Aurelia y Raúl. Y Pablo, Pablo, Pablo. Y muy, muy. Y no sé cómo siga, Ricky y Liz. Este, Doña Esther, qué pasaría. Y mi sobrina, Juana Isabel, que el día 13 en el cumpleaños de su tío, bueno, hubiera sido su cumpleaños, amado a Armando Reina Esteban, ella iba a tener su bebé. Y pues le felicitamos también a Don Héctor, así como que le pegan los nietos, así. Que estaba de un humor, como que si él fuera a parir. Bueno, según me cuentan acá, las fuentes informativas, pues de todos modos, muchas felicidades. No sé ya cuántos nietos tenga mi hermano, el que sigue de mí y que, pues ha estado, pues ya por años con esto de la diabetes. Pero ahí van, ahí van. Gracias, gracias, amadísimo Señor. Gracias porque nos permites, pues, servirte aquí. Por eso le decimos, Señor Jesús, yo creo que tú estás aquí real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Más, ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén, amén, amén. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dar ira ira ira. Y entonces, la mamita María, le decimos, Madre Santísima, Virgen María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen llena de gloria y bendición. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vengo a suplicarte, mi Jesús. Dios te salve, reina y madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti esperamos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranse a Jesús, forruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Papá Dios, omnipotente y siempre eterno, papá Dios, papito lindo, precioso. Tú eres su refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios. De San José, su esposo y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha misericordiosos y benignos las súplicas, que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio. Amén, reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Y te pedimos, Papa Dios, que bendigas al Papa, que te curas con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que lo guardes en tus santas llagas, que le hagas bienaventurado en esta tierra y que nos ha entregado en manos de sus enemigos. Amén. Ay, ay, ay. Bien, el día 3 para algunos países de América, como México, Colombia, pues la exaltación de la Santa Cruz, por esa tradición, se celebra el 3 de mayo, el Día de los Albañiles. Pero así en la Iglesia Universal, pues es este día 14, ¿verdad? Como mañana, nuestra señora de los Dolores, las Lolitas. Muy bien. Bueno, pues gracias, Monseñor Pino Miranda. Pero todos los días para nosotros decirle al Señor, gracias, gracias, gracias. En este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, y Señor de lo creado. Dirige Dios eterno, y guía nuestros pasos, para que eternamente, para que eternamente, tu santa ley sigamos. Portinas en las flores, y reverdes el campo, los árboles dan fruto, los árboles dan fruto. Y el sol nos da sus rayos, oh Dios omnipotente, gozó del alma mía, te adoro reverente, te adoro reverente, al comenzar el día. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón a la Santa Cruz de Jesucristo en esta luz, pues en él quiso morir, en ella quiso morir para nos redimir de nuestros pecados y librarnos del enemigo malo, Satanás. Y por tanto, te has de acostumbrar a señalar y santiguar haciendo tres cruces, la primera en la frente, para que nos libre Dios de los malos pensamientos, la segunda en la boca, para que nos libre Dios de las malas palabras, la tercera en el pecho, para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos, diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Vieron, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Acto de contracción, Señor mío Jesucristo. Ah, para eso, espéreme tantito antes del Señor mío Jesucristo, pues vamos en tiempo. No se les olvide lo que el Padre Jorge Lóring nos dejó, una herencia muy bonita, para en caso de Ayayay Uyuyuy, tres palabras, recordando a Padre Jorge Lóring. Van a ir ahora una de las cosas más importantes que pueden ustedes oír en la vida. Tan importante que de que la oigan, la entiendan y la practiquen, puede depender su salvación eterna y la de otros muchos. Porque lo más seguro es que todos nosotros, en la hora de la muerte, no tengamos al lado un sacerdote. Nuestros abuelos se morían en la cama, y el sacerdote dándoles la extrema unción en la última hora de su vida. Pero hoy donde muera la gente, en la carretera, en un accidente de aviación, ¿qué hago yo? En la hora de la muerte, si no tengo al lado un sacerdote que me perdone. ¿Qué hago? Ya están ustedes pensando, bueno, pues ya sé que hay que hacer un acto de constrición. ¿Correcto? Muy bien, correcto. Bueno, dos problemas, lo sabré hacer. Segundo problema, ¿tendré tiempo? Mucha gente no sabe el acto de constrición, o no tiene tiempo. Voy a enseñar un acto de constrición en tres palabras. En tres palabras, fácil de aprender y rápido de decir. Y si yo me quedo con estas tres palabras, y las digo en la hora de la muerte, me salvo seguro, me salvo seguro. Porque el acto de constrición perdona aunque no tenga sacerdote. Si salgo del trance, ya me confesaré cuando pueda. Pero si muero en el trance y hago el acto de constrición, me salvo aunque no tengas sacerdote. ¿Y cuáles son estas tres palabras? Dios mío, perdóname. Qué fácil. Dios mío, perdóname. Estas tres palabras son un acto de constrición. Dios mío, perdóname. ¿Por qué son un acto de constrición? Porque el acto de constrición consiste en pedir a Dios por amor. Pedir perdón por amor. La constrición está en el amor, en el amor. Yo puedo pedir perdón a Dios por temor, y no es malo. El tener miedo al infierno no es malo. Es atrición. Eso no es malo. Y todos tenemos atrición. Solo los imbéciles no tienen miedo al infierno. Todos tenemos miedo al infierno. Que yo puedo condenarme. Que yo puedo tener un mal cuarto de hora y condenarme. El miedo al infierno no es malo. Es de sentido común. Por lo tanto, la atrición es buena. Pero no basta. Porque es un temor egoísta. Yo temo al infierno para no condenarme por bien mío. En cambio, la constrición es pedir perdón por amor. Yo puedo tener primero atrición, miedo al infierno, y además constrición. Amor a Dios. Puedo simultanear los dos dolores. El de atrición, que es miedo al infierno, y la constrición, que es amor de Dios. Y para que Dios me perdone sin confesor, sin sacerdote, tengo que pedir perdón con constrición, por amor. Y cómo sé que tengo constrición, diciéndolo. Hombre, es que yo no lo siento. No hace falta que lo sientas. Basta que lo quieras tener. Yo quiero pedir perdón por amor. Yo pido a Dios perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal, porque él no se lo merece. Si yo lo digo con mis palabras, Dios mío, te amo con toda mi alma, te pido perdón porque eres mi padre, eso es constrición. Yo expreso con mis palabras que le pido perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal, y él no se lo merece. Si lo digo así, es constrición. Ahora, ¿cómo digo todo esto en una palabra? Ahora, diciendo, Dios mío, el posesivo mío es amoroso. Cuando yo digo Dios mío, es lo mismo decir, Señor, te amo. El posesivo mío es amoroso. Y cuando yo digo a Dios, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Y si yo digo Dios mío, perdóname, es acto de constrición. Es acto de constrición. Entonces, si yo en la hora de la muerte digo Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Fácil de aprender y rápido de decir para casos de peligro, para salidas de emergencia, cuando no tenga al lado un sacerdote en el momento de la muerte. Decir Dios mío, perdóname. ¿Veis qué fácil? Qué bonito. Y ojalá, ojalá, en la hora de la muerte, nosotros nos acordemos para decir estas tres palabras. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Bien, pues ahí tenemos, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Gracias, gracias, gracias. Uf, y como están las cosas, pues sí más vale tener esa salvedad, esa salvedad. Bien, entonces, lo cordial, correcto, decirle, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado. Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas. Y a quien quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén, 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 amén. Ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz perenne, trinidad santa, infunde tu amor en nuestras mentes. De mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes al Padre, al Hijo y a ti, divino Espíritu, siempre la gloria. Que hasta aquí sea dada eternamente. Amén. Adoramos, bueno ya decimos ahora Papá Dios, ¿verdad? Papá Dios, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas sus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi papá. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ay, 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 ay. Cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, Dios, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 fuerte y nos hardy, gloria al Padre, 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 gloria al Padre. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Omnipotente y sempiterno, Papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo es un solo Dios, uno en esencia, trino en las personas yo te adoro, venero y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera, amantes serafines, sabios, curuvines y excelentes los tronos, se aclamó santo, santo santo poderoso y eterno papá Dios, padre, el verbo divino principio del Espíritu Santo, señor de los siglos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén, bendita sea la vida, pasión, muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias, Santísima Madre de la Virgen María, siempre santa, indivisible, trino, os adoro profundamente, os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos, amén, amén amén, amén, amén ánimo, bueno, con Lori Juárez, la misericordia de Dios adivinísimo, baby que es la misericordia de papá Dios tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el que cree en él no muera oh Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros, está coronado de espinas por nuestros pecados sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sacratísimo haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros muéstranos tu amor nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado Jesús entra en todos los corazones llama, llama cada puerta se paciente y perseverante nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad llama continuamente y haz oh Jesús que te abramos con nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga sed tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos amén y cantamos con la dominación virtudes y potestades Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo gloria al Hijo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos 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 la misericordia de Dios sabio y soberano divino baby misericordia de papá Dios hecho hombre por nosotros que con tu eterno Padre y el divino Espíritu eres un solo Dios uno en esencia y tres mil personas yo te venero bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación virtudes y potestades te aclamo Santo 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 Omnipotente Verbo Divino y Unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Bendita sea la vida pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de Santísima Madre la Virgen María siempre Santa Indivisible Trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén 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 y nos falta el amor precisamente el amor de Dios que es el Espíritu Santo al que le decimos ven 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 Espíritu Divino ven 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 acércate a mí apodérate apodérate ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos ven ya padre de los pobres luz que penetra en las almas dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma paz en las horas de duelo despausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran sin tu explicación divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina lava nuestras inmundicias fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas doblega nuestra soberbia calienta nuestra frialdad endereza nuestras sendas concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones danos virtudes y méritos danos una buena muerte y contigo el gozo eterno amén amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos ejesca en la tentación libranos del mal Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y cantamos con los principados arcángeles y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor 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 Dios de los ejércitos que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos 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 amante Dios Espíritu Santo amor divino y con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios uno en esencia triunas personas yo te bendigo adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera principal de sus arcángeles y ángeles te aclamo Santo 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 Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo precedido en amor de uno y otro Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén bendita sea la vida pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los olores y angustias de Santísima Madre la Virgen María siempre Santa Indivisible Trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos amén 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 muy bien muy bien gracias gracias oh divina providencia recuerden este segmento ahorita me piden por una hermanita de 84 años que me conoció pues hace 30 ya que tenía 55 58 Lupita Aspeitia allá en México y que está pues muy malita obvio ya son 84 años y yo ya tengo 62 imagínense para 63 hoy cumplo mes dice 23 62 más más 8 meses porque estamos en el en el 9 nací en enero bien pues señor ten misericordia de los que ya vamos pasando y que aprendamos a dejar posiciones porque pues el tiempo pasa y yo me quedo y él se va entonces gracias señor te pedimos por Lupita Aspeitia como que pareciera tía de de madre blanquita verdad pero Lupita no creo que me esté escuchando pero decirle de corazón que Dios es amor y te ama te ama te ama no creo que Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mateo 11.28 Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga Que yo los aliviaré Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Tomen mi yugo y aprendan de mí Yo que soy manso y humilde de corazón Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí Todos los que están cansados y agobiados Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de la señora Mari Flores de la Libertad Que pide oración por todas las intenciones de Montemaría Por sus hermanos en Carolina También por los que están padeciendo por las inclemencias del tiempo Oración de protección y liberación para ella y toda su familia También María Guadalupe Cano de Guanajuato Pide por todas las benditas ánimas del purgatorio y la salvación de las almas Por el Papa Francisco, la paz del mundo Por la familia Cano Arrieta, Aguilar Cano González Cano, Cano Sánchez, Cano Ruiz Familia Acansa, también oración de sanación y liberación para cada uno de ellos Por todos, y Montemaría por la conversión de los gobernantes Jaime Alfonso Cuervo de Coyocán Pide por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones Por los misioneros de Jesús y de María La perseverancia de los consagrados La divina providencia les ocorra por el Papa La COPS, María Julia del Cerro Miriam Vázquez, Isabel Marragán Fidencio Mondragón, Rosario Elena Alfonso y Alejandro Cuervo Por Materfilis y todos en Montemaría Y todas sus necesidades Yolanda Márquez de la Ciudad de México Pide por su hija Irma Guadalupe Toledo Por su salud, conversión y protección También para que regresen su trabajo Sino que encuentren un nuevo trabajo Por su hijo Beto Por su hermano Mario Por un trabajo para Antonio Toledo y José Carlos Usman Por Marta Santana Y por Boris Castilla También por la familia Por toda la familia Y también gracias a Dios Y a la Corte Celestial Por sus bendiciones Por don Carlos y familia Las almas del purgatorio La conversión de Gema Castillejo Fabiola Holguín Miriam Castillo Y por todos en Montemaría Y también por todas sus necesidades e intenciones Marta Márquez de San Diego Acción de gracias a Dios Por todo lo recibido y no recibido Por el Papa Francisco Y Papa Mérito Benedicto La COPS Y todos los misioneros de Jesús y de María Los enfermos y agonizantes Por los que no creen en Dios La paz del mundo Y las intenciones y necesidades de su corazón Por todos los hermanos Que están en los asilos Los presos Las almas del purgatorio También la conversión De todas Su conversión Por la conversión de su familia Y la conversión de las familias Y matrimonios Eterno descanso De su hermana y cuñado Por su esposo También por sus papás Por la señora Emma Trinidad Oración por la salud Para su hermana Carmen Rodríguez Para que salga bien De sus estudios médicos María Natalia Cervantes La Colonia San Ángel Oración por su conversión Por su hijo Por la conversión de su hijo Alfonso Y la conversión de sus hijos Por la recuperación de la salud De sus rodillas El trío dinámico Montemaría Por la solución de sus problemas De unos papeles Que tiene que arreglar En el registro público Para que solucione Según la voluntad de Dios Por todas sus necesidades E intenciones de su corazón Y así vamos a incluir Las intenciones y necesidades El señor Carlos Gómez Tecate Por todas sus familias Sus necesidades e intenciones De su corazón Y así vamos a poner A Elvira Juárez X California Dice Buenos días Desde Dios Misioneros de Jesús Y de María Padre Rayito Pido su bendición Dice Para Berenice Por su papá Gustavo De más de 70 años Iba en bicicleta Y lo chocan Dice Y lo chocó una moto Tiene fuerte dolor En las costillas Padece diabetes Pedimos a Dios Por sus necesidades espirituales Y dice Y roguemos al señor Tenemos Las necesidades Elvira García De México Acción de Gracias Por todo lo recibido Por el Papa Sacerdotes La salud de Nora Abel Nancy Mayra Y Rafael Dice Por todos los enfermos Por el eterno descanso De Alfredo Lourdes Salvador Martita Víctor Jesús Consuelo María Luisa Jorge Y por todas las ánimas El purgatorio Conversión De todos los pecadores Las necesidades De toda su familia Y por todos En Montemaría Patricia Chacón De Estados Unidos Pide Oración De sanación Liberación Para Miguel Por su conversión Del alcoholismo Dice Y por todas sus necesidades Silvia Ramírez De México Dice Poner en oración Al joven A Damián Chang Dice Hernández Tiene cáncer terminal Dice Está sufriendo mucho Para que Dios Tenga misericordia Él Se encuentra en agonía Quisiera preguntar Si alguno De los misioneros Sacerdotes Podrían visitarlo Y aquí nos da Toda Toda La información También tenemos Por aquí A Isabel Munguía De San Diego Para dar gracias A Dios Por todas sus bendiciones Recibidas Y se pidió Por la sanación Liberación Y protección Para ella Y toda su familia Hany Y por su mamá Por todas las necesidades E intenciones De su corazón Y por todos En Montemaría Y por el mundo entero Y así incluimos Las intenciones De cada uno De nuestros hermanos Que nos siguen A través De los diferentes Medios de comunicación Muy bien Yo los aliviaré Yo les daré descanso Bien También saludamos A Esa manita Luzma Que Dios le bendiga También se une A estar Un ratito Con Nosotros En oración Bien Gracias Gracias A todos Gracias Papá Dios Que tu divina providencia Nos conceda La salud Que no hemos sabido Cuidar Nos libres de accidentes Como el viejito Señor Te pedimos Viejito Si yo estoy Ya muy joven Que nos libres De accidentes De enfermedades Terribles Ahora Señor Y pues Te pedimos Que le des tu gracia Y tu bendición A todos mis hermanitos En el nombre Del Padre Y del Hijo Del Espíritu Santo Amén Con todo cariño Y que tu divina providencia Nos conceda La ayuda La limón El papacho El ánimo Si se puede salir De la depre Como Don Pato Rojas Don Patricio Señor Que ya Le está dando Ahorita la chiripiorca Por la pérdida De su esposa Señor Que Dios La tenga en su gloria Gracias Gracias Que tu divina providencia Nos conserve Nos conserve el trabajo Que tenemos Y es para tu gloria O sea ganar almas O nos conceda La Gracia De encontrar Ese trabajo Siempre pensando En las almas Que podemos ganar Para ti Gracias Bendiciones a todos También Que Dios Me les bendiga A todos Los que están Participando Ay 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 Padre Nuestro que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Y siempre Por los siglos Y los siglos Amén Oh divina providencia Que tu divina providencia Papa Dios Extiene cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa vestido Y sustento Y en la hora De la muerte El santísimo sacramento Mi salvación Mi salvación Será La escucha del Señor Mi salvación Y así vamos A compartir La lectura Del día de hoy Que es la primera Carta del apóstol San Pablo Los Corintios Capítulo 9 Versículo 16 Al 19 Y versículo 22 Al 27 Hermanos No tengo por qué Presumir de predicar El evangelio Puesto que esa Es mi obligación Hay de mí Si no anuncio El evangelio Si yo lo hiciera Por propia Iniciativa Merecería recompensa Pero si no Es que se me ha confiado Una misión Entonces ¿En qué consiste Mi recompensa? Consiste en predicar El evangelio gratis Renunciando al derecho Que tengo a vivir De la predicación Aunque no estoy sujeto A nadie Me he convertido En esclavo De todos Para ganarlos A todos Con los débiles Me hice débil Para ganar A los débiles Me he hecho Todo a todos A fin de ganarlos A todos Todo lo hago Por el evangelio Para participar Yo también De sus bienes No saben Que en el estadio Todos los corredores Compiten Pero uno Solo recibe El premio Corran de manera Que consigan El premio Además Todos los atletas Se privan De muchas cosas Ellos Lo hacen Por un premio Que se acaba Nosotros En cambio Por uno Que dura Para siempre Así pues Yo corro Pero no A ciegas Y lucho Pero no Dando golpes Al aire Sino que Domino mi cuerpo Y lo obligo A que me sirva No sea Que después De predicar A los demás Quede yo Descalificado Palabra De Dios Te alabamos Señor Y ahora El Señor Este con Ustedes Y con tu espíritu Proclamación De esta buena Nueva de salvación Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Bueno Capítulo 6 Versículo 39 Al 42 En aquel tiempo Jesús propuso A sus discípulos Este ejemplo ¿Puede acaso Un ciego guiar A otro ciego? No caerán los dos En un hoyo El discípulo No es superior A su maestro Pero cuando termine Su aprendizaje Será como su maestro ¿Por qué ves la paja En el ojo De tu hermano Y no la viga Que llevas En el tuyo? ¿Cómo te atreves A decirle a tu hermano Déjame quitarte La paja Que llevas En el ojo Si no adviertes La viga Que llevas En el tuyo Hipócrita Saca primero La viga Que llevas En tu ojo Y entonces Podrás ver Para sacar La paja Del ojo De tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura Del santo evangelio Sean perdonados Nuestros pecados Amén 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 Y entonces Cerramos Este segmentito Chiquito Pero inmediatamente O antes Vamos a A ver si El Señor El Señor Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas Estábamos cautivos del pecado, envió su palabra hecha carne y nos redimió Dios mío, qué grande eres, por eso te alabo y te bendigo Tú, Señor, eres mi Dios Dime tu palabra y serenito soy Haz que florezca en mí y que la fuerza a ti, Señor Muy bien, gracias, gracias Y así, rauda y velozmente, madre, vamos a anhelo de eternidad Y pues aquí tenemos esto que, pues bendito sea Dios que nos concede ser parte, verdad, de estas revelaciones Que eso es para todos, pero pues como que no todos le entran Y nos dice el Señor con Luisa Picarreta o a través de Luisa Picarreta Picarreta, el 22 de febrero de 1929 Cuando Luisa escribe, el querer divino es el que dicta, se hace actor y esplendor El primer tópico, segundo, orden ordinario y orden extraordinario que tiene la divinidad en la creación Estando en la máxima amargura de la privación de mi dulce Jesús Estaba escribiendo lo que estaba escrito arriba y si bien lo hacía con un esfuerzo increíble debido al estado en que me encontraba Sin embargo, lo quería hacer para darle como un último testimonio de homenaje a aquel Fiat Que con tanto amor se había manifestado conmigo Y ahora, aunque tanto escasía en su decir No quiero que las pequeñas gotitas de luz que me manifiesta queden perdidas Y pensaba entre mí ¿Quién sabe y no sea la última gotita de luz que pongo sobre el papel? Pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús ha salido dentro de mi interior Y poniéndome los brazos, al cuello me ha estrechado fuertemente en sus brazos y me ha dicho Hija mía, en cuanto te has puesto a escribir Me he sentido atraer tan fuerte que no he podido resistir De modo que, desbordando de ti mi Fiat Me ha puesto fuera para dirigir Mientras tú escribes lo que te he manifestado sobre mi querer divino Esto es un empeño, un derecho sagrado y divino Que él tiene de ser el actor El que dicta y el espectador mientras tú escribes A fin de que todo sea luz y verdades sorprendentes En modo que se pueda conocer a claras notas los rasgos divinos de mi voluntad ¿Crees que seas tú la que escribe? No No, tú no eres otra cosa que la parte superficial La sustancia, la parte primaria La que dicta es mi divina bondad Y si tú pudieras ver la ternura, el amor, las ansias Con las cuales pone su vida Mi Fiat sobre estas hojas Tú te morirías destrozada de amor Dicho esto, se me ha retirado en mi interior Y yo, como reanimándome del encantamiento de Jesús Continué escribiendo Pero me sentía toda luz Sentía que todo se me sugería Que se me ponían las palabras en la boca Y yo no sé decir lo que sentía al escribir Después de haber terminado de escribir Me he puesto a rezar Pero con el clavo en el corazón Porque no sabía cuándo regresara nuevamente Jesús Y me lamentaba porque aún no me lleva al cielo Entonces recordaba las tantas veces Que me había puesto en condiciones de fin de vida Como si estuviera en acto de atravesar las puertas del cielo Y mientras estaba en acto de abrirse Para recibirme en la beata morada La obediencia se había impuesto sobre mi pobre existencia Y cerrándome las puertas Era obligada a permanecer en el duro exilio de la vida Oh, como si bien santa es cruel y casi tirana La bendita obediencia en ciertas circunstancias Y pensaba entre mí Quisiera saber si ha sido la obediencia o bien No ha llegado el punto final de mi existencia acá abajo Pero mientras esto pensaba y tantas otras cosas Se montonaban en mi mente con una amargura indecible Que parecía que me envenenaba Mi sumo bien Jesús Mi amada vida me ha sorprendido Y haciéndose ver de nuevo me ha dicho Hija mía, debes saber que en nuestra divinidad Está el orden ordinario para toda la creación Y esto no viene apartado por cualquier incidente Ni un punto Ni un minuto antes, ni un minuto después La vida termina cuando está establecido por nosotros Somos inmutables a este respecto Pero también en nosotros está el orden extraordinario Y como somos dueños de las leyes de toda la creación Tenemos el derecho de cambiarlas cuando queremos Pero si las cambiamos debe estar dentro Una gran gloria Una gran gloria nuestra Y un bien grande a toda la creación No por cosas pequeñas cambiamos nuestras leyes Ahora hija mía Tú sabes que la otra más grande Que la obra más grande, perdón Es establecer el reino de mi voluntad divina sobre la tierra Hacerlo conocer No hay bien que la criatura pueda recibir si no lo conoce Qué maravilla entonces es la tuya Si hemos cedido a la obediencia Para no hacerte morir Mucho más que tú Tú por la conexión que tienes con mi fía divino Entras en el orden extraordinario Y siendo cada conocimiento de mi querer divino Tantas veces divinas salidas de nuestro seno Se necesitaba el sacrificio de tu vida para recibirlas Y la privación del mismo cielo Del cual te arrancaba la obediencia Además de esto, siendo mi divina voluntad Sus conocimientos, su reinar No sólo el más grande bien a la tierra Sino la gloria completa a todo el cielo Todo el cielo rogaba Que cedieras a las oraciones De quien te ordenaba Y yo, por atención de mi querer Mientras te abría Las puertas cedía sus oraciones ¿Crees tú que yo no conozco tu gran sacrificio? Tu martirio continuado De estar lejana de la patria celestial Y sólo por cumplir mi querer En quien te ordenaba Y que este sacrificio Me ha arrancado las tantas vidas De los conocimientos de mi fía Y además Se necesitaba un alma que conociera el cielo Y cómo se hace mi voluntad divina En la morada celestial Para poder confiar sus secretos Su historia, su vida Y que apreciándolos Hiciera de ellos vida propia Y que estuviera dispuesta A sacrificar su vida Para hacer que otros pudiesen conocer Un bien tan grande Jesús ha hecho silencio Y yo sintiéndome sufriente Me lamentaba y reprochaba a Jesús ¿Por qué no me llevaba con él Al cielo? ¿Y él? Hija mía Ay, ay, ay Ánimo, hija mía Falta poco De los escritos sobre mi fía divina Mi mismo silencio dice Que estoy por cumplir Las grandes manifestaciones Del evangelio Del reino de mi divina voluntad Esto hice En el reino de la redención Los últimos días de mi vida No agregué más Más bien, me escondí Y si alguna cosa dije Era repetición Para confirmar lo que había dicho Porque era suficiente Lo que había dicho Para hacer que todos pudiesen Recibir el bien De ser redimidos Solo quedaba que Lo aprovecharan Así será Del reino de mi divina voluntad Cuando haya dicho todo De modo Que nada pueda faltar Para poder recibir El bien De conocerlo Y para poder Poseer todos los bienes Entonces No tendré más interés De tenerte sobre la tierra Que dará A ellos El aprovecharlo Y por eso aquí estamos Aprovechando Estos Regalos tan maravillosos Amadísimo Señor Y decir Decir con todo nuestro corazón Y toda nuestra pasión Fiat voluntas tua Fiat voluntas tua Madrecita del alma querida Tenemos un mensaje Como de Unos cinco minutos Si El 27 de febrero Pero de 1929 Los santos son Los efectos De la divina voluntad En cambio Quien vive en ella Poseerá su vida Mi abandono Mi abandono En el Fiat Supremo Es continuo Mientras buscaba Seguir por cuanto Podía los actos Del querer divino Abrazando todo Y a todos Mi dulce Jesús Ha salido dentro De mi interior Y me ha dicho Hija mía Que hermoso Me encanta Hija mía También decir Hijo mío Y también a ti Hija mía Toda la consola Toda la creación Todos los santos No son otra cosa Que los efectos De mi divina voluntad Ella Si habla Crea Y forma Las obras Más bellas Cada pequeño Movimiento Suyo Son perfumes De prodigios Que pone Sobre las criaturas Su pequeño aliento Arroja Variedad De bellezas Sobre Quien lo recibe Verdadera imagen Del sol Que solo Con que invista La tierra Con su toque De luz Da las Tantas variedades De los colores De dulzuras De dulzuras A todas las plantas Ninguno puede negar Que solo Con que se haga Tocar Por su luz No ha recibido El bien Que ella contiene Más Que solo Es mi divina Voluntad Que solo Se haga Tocar Su toque Milagroso Debe producir Un bien Que perfumándolo Y calentándolo Con su luz Le hará sentir Sus benéficos Efectos De santidad De luz Y de amor Ahora Los efectos De mi fiat Son dados A quien hace Mi divina Voluntad Oigan esto Ahora Los efectos De mi fiat Son dados A quien hace Mi divina Voluntad Quien adora Sus disposiciones Quien con paciencia Soporta Lo que ella quiere Haciendo así La criatura Reconoce Que existe Esta voluntad Suprema Y ella Viéndose Reconocida No le niega Sus admirables Efectos Y luego Ella dice En cambio Quien vive En cambio Quien debe Vivir En mi divino Querer Debe poseer En sí Toda la vida Y no solo Los efectos Sino la vida Con todos los efectos De mi fiat divina Y como No hay santidad Pasada Presente y futura En mi divina Voluntad No hay No haya sido La causa primera En todas las especies De santidad Que hay Y por eso Ella retiene En sí Todos los bienes Y efectos De santidad Que ha sacado A la luz Del día Así que en el alma Que viva En mi querer Poseyendo su vida Con todos sus efectos Se verán juntas En ella Todas las santidades Que ha habido Y ella Podrá decir Los otros Han hecho Una parte De santidad Yo en cambio He hecho Todo He encerrado Todo en mí Lo que ningún Santo Ha hecho Así que Se verá en ella La santidad De los santos Creo que sigue Jesús Así que Se verá En ella La santidad De los santivos La de los profetas La de los mártires Se verá la santidad De los penitentes Las santidades grandes Y las pequeñas Y no solo eso Sino que Verá Toda la creación Pintada en ella Porque mi divina Voluntad Nada pierde Con sacar sus Obras Porque mientras Las posee Las pone fuera De las Retiene en sí Como fuente Primera Primaria Por eso Quien vive en ella No hay Cosa que haya Hecho O que haya Que hará Mi divino Querer en ella No tendrá En posesión Que encanto Y estupor No sería Si una criatura Pudiese encerrar Dentro de sí Toda la esfera Del sol Con toda su luz Quien no podría Quien no diría Que ella contiene Todos los efectos Los colores La dulzura La luz Que el sol Ha dado Y dará A toda la tierra Y a todas las plantas Grandes y pequeñas Si esto pudiera ser Se asombrarían Cielo y tierra Y todos reconocerían Que cada uno De sus efectos Que poseen Están Encerrados En aquella criatura Que posee La esfera del sol Porque Está la vida Con todos los efectos Pero humanamente Hablando Esto no podría suceder Porque la criatura No podría contener Ni la fuerza De toda la luz Del sol Ni de su calor Quedaría quemada Ni el sol Tendría virtud De no quemarla En cambio Mi voluntad Tiene virtud De encerrarse De empequeñecerse De engrandecerse Como si Como se quiera hacer Se hace Y mientras transforma En sí A la criatura La conserva en vida Y dándole Todas sus tintas De belleza La vuelve dominadora Y poseedora De sus dominios divinos Por eso Sé atenta Hija mía Reconoce El gran bien De la vida Y mi fiat En ti Que mientras te posee Te quiere volver Poseedora De todo Lo que a él Pertenece Después de esto Agregado Hija mía Quien vive En mi querer divino No se aparta Jamás De los modos De su creador Y de ser nuestra Repetidora Porque Mientras es Una nuestra esencia Una Una la voluntad Una la vida Uno el amor Una la potencia Pero somos distintos En las tres personas Así el alma Que vive en ella Uno es su latido Y en cada latido Forma tres actos Uno abraza a Dios El segundo abraza Todas las criaturas El tercero Así mismo Así Así si habla Si obra En cada cosa Que hace Forma estos tres actos Que habiendo Haciendo eco A la potencia Potencia Sabiduría Y amor De aquel Que la ha creado Abraza Todo Y a todos Tarán Que tal Hoy amado Bendito seas Señor Bien Vamos a cerrar Aquí madre Para ir Un Un Momento También con Monseñor Michelin Monseñor Octavio Michelin Estamos hablando De 1978 Ya estamos En el 78 Tú sabes Que yo te amo Así se llama Esta obra Que también El señor nos dicta 50 años después Y nos quedamos El 20 de junio De 1978 La presunción humana Origina La oscuridad Escribe hijo mío Soy yo Jesús Quiero continuar La conversación De ayer Con la que he querido Hacerte ver Como la presunción Humana Origina Ipso Factum Oscuridad En la mente humana Por lo que a veces Se vuelven Incapaces De hacer Aún Los más simples Y fáciles Razonamientos El enemigo Del hombre Que es un profundo Conocedor De la naturaleza Humana Y que conoce Su parte más vulnerable Sobre esta Se detiene Sobre esta Trabaja A esta Acaricia Y seduce Y creada La fisura Entra y da comienzo A su obra Demoledora Con los primeros Padres que hizo También aquí Y se dirigió A la mujer A Eva Más susceptible A la vanidad ¿Por qué no comíais Del fruto Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal? Porque el señor Nos lo ha prohibido Diciéndonos Que si comemos De él Moriremos No Agregó El enemigo Si coméis De él Os haréis Semejante A él Hijo El enemigo Es siempre El mismo Y comprobada La eficacia Del arma Usada Contra los primeros Padres Continúa Con la misma Astucia ¿Cuántas veces Ha entrado En almas Que parecían Fortalezas Inexpugnables Mientras En realidad Cayeron En sus manos Con una facilidad Increíble Satanás Odia terriblemente Al bautista Que le arranca Muchas almas Es necesario Hacerlo a un lado Entonces Se sirve De los celos De Herodías De cuya hija Se ha chiflado El tirano Herodes Y La partida Está ganada Muchas más Las víctimas Que los combatientes Otra arma En la que En la que Se apoya Satanás Es la mujer No hay lugar Donde ella no esté Cine Teatro En muros De las ciudades Y de los pueblos De montaña O de campiña No hay lugar En el que Ella no esté Vestida provocativamente En los periódicos En la prensa De todo género En los más diversos Objetos En ella está La concupiscencia De la carne Presente por doquier Arma tremenda Cuyas víctimas Son innumerables Él Asedia a la humanidad Con los Con las dos Concupiscencias De la del espíritu Y la de la carne Con estas Ha logrado Adueñarse del mundo Con estas Ha logrado Dominar a la mayor Parte de los hombres Con estas dos armas Ha logrado Desfogar Toda su espumosa Rabia Sobre los hombres Sobre los pueblos Y con esto Llega A calmar Su sed de mal De sangre De violencia Y de toda otra maldad No hay nadie Incapaz De un poco De análisis De los males Que sufre el mundo Que no pueda ver Claramente el origen La causa eficiente De ellos En mi misma iglesia Son más las víctimas Mucho más las víctimas Que los combatientes De los males De hoy ¿Por qué es Esto posible? Porque ya no se cree En la lucha Porque ya no se cree En mis palabras Que no son Como las palabras De los hombres Sino son palabras De Dios Que no cambian Ni muda jamás Solo pocos santos Han permanecido A salvo En sus puestos Porque su fe Ha permanecido Sólida Y con la fe La esperanza Y el amor Y así Armados De estas tres Grandes virtudes Son los verdaderos Luchadores Contra las potencias De las tinieblas Y del orgullo Y nos dice Ejército En desbandada Por oficiales Traidores Pastores Y sacerdotes Que piensan Y que hacen Ante la desorientación De un ejército En desbandada En efecto Hecha excepción De unos pocos Buenos y santos Al presente Es como Un gran ejército Privado De sus mejores Oficiales Es menos malo Para un ejército Carecer de oficiales Que tener Oficiales Traidores E ineptos Orale Y esta es Cosa Evidentísima Un oficial Traidor Se convierte En un arma Poderosa Inmortal En manos Del enemigo Y cuantos Hay ahora En mi iglesia De estos oficiales Que se Han pasado Al enemigo El dato Lo constataréis Dentro De no mucho Hijo Mío ¿Por qué Tanta insistencia En poner Al desnudo Los males Que hay En mi iglesia? El amor Y yo soy El amor Cubre las llagas Y no las expone A la burla De los demás Entonces ¿Cómo explicar Ese comportamiento Al darte Estos mensajes? Hijo No El deseo De humillar Que en mi No puede haber Sino el ardiente Deseo De curar De sanar De salvar A los que van Por el camino De la perdición El cirujano Cuando los medios A su disposición Han sido Ineficaces Para eliminar Ciertos males Pone al desnudo La herida E interviene Ahora Yo soy El médico Obligado A poner Al desnudo Las heridas De mi iglesia Para ponerles Remedio Pero aunque Este último Intento Resulte inútil Como desgraciadamente Será Entonces Lo impervisible Será Tremenda Realidad Hijo Sé perseverante En rezar Y reparar Tú no sabes Cuánto gozo Puede dar A mi corazón Tus oraciones Y tu reparación Te bendigo Hijo Os bendigo Ahora Y siempre Fíjate madre Esta es una respuesta Para lo de ahora Porque en estas Bueno Se han dado De últimamente Decían por ahí Este Joaquín López Dóriga En su notición Del día Entrevistando Al corresponsal En el Vaticano Ya hablaba sobre esto Como que le quieren Cobrar la factura Todo Al Papa Francisco Porque ya desde Claramente Desde el Papa San Juan Pablo II ¿Verdad? El Papa Benedicto Pues había esto Y dice el Señor En primer lugar Pues Cubrir esto ¿Verdad? Cubrir que era Como la actitud Del obispo Ante situaciones así Y entonces Dice No está Poner al desnudo Ya que no cabe En Dios ¿Verdad? Pero no es por El descubrir así O Ah mira esto No Sino como el remedio Me parece muy interesante Porque pues no entiendes Señor Pues antes de que Cojas esta Medida Danos la gracia De la conversión Ay Dios mío Dios mío Vamos a dejarle ahí Madre para el 21 de junio ¿Qué han hecho de ello? Es muy interesante La pregunta A este respecto Respectable Y cerramos Con la mismísima Palabra De Dios Y aunque en otros lugares Del mundo Se celebra Hoy La La exaltación De la Santa Cruz Nosotros vamos A poner El este El de la feria Como nos marca La liturgia Aquí En México Bueno Madrecita Del alma Querida Dios Señor Abre mis labios Y mi boca Proclamará tu alabanza Gracias al Señor Porque es eterna Su misericordia Gracias al Señor Porque es eterna Su misericordia Venida Aclamemos al Señor Demos vítores A la roca Que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo Con cantos Gracias al Señor Porque es eterna Su misericordia Porque el Señor Es un Dios grande Soberano De todos los dioses Tiene su mano Las cimas de la tierra Son suyas Las cumbres De los montes Suyo es el mar Porque lo hizo La tierra firme Que modelaron Sus manos Gracias al Señor Porque es eterna Su misericordia Vení Posémonos por tierra Bendiciendo al Señor Criador nuestro Porque el es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que el guía Gracias al Señor Porque es eterna Su misericordia Ojalá escuchéis hoy Su voz No endurezcáis El corazón Como en Meriva Como el día de Masá En el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto Mis obras Gracias al Señor Porque es eterna Su misericordia Durante cuarenta años Aquella generación Me repugnó Y dije Es un pueblo De corazón Exaviado Que no reconoce Mi camino Por eso Joran en mi cólera Que no entrarán En mi descanso Gracias al Señor Porque es eterna Su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Y siempre por los siglos De los siglos Amén Dad gracias al Señor Porque es eterna Su misericordia Himno Me gusta Este es el día Del Señor Delante de tus ojos Ya no enrojeceremos A causa del antiguo Pecado de tu pueblo Arrancarás de cuajo El corazón soberbio Y harás un pueblo humilde De corazón sincero En medio de los pueblos Nos guardas Como un resto Para cantar tus obras Y adelantar tu reino Seremos razas nueva Para los cielos nuevos Sacerdotal estirpe Según tu primogénito Caerán los opresores Y exultarán los siervos Los hijos de lo propio Serán tus herederos Señalarás entonces El día del regreso Para los que comían Su pan en el desierto Exulten mis entrañas Alégrese mi pueblo Porque el Señor Que es justo Revoca sus decretos La salvación se anuncia Donde acechó el infierno Porque el Señor Habita En medio de su pueblo Amén Antífona primera Estoy agotado de gritar De tanto aguardar A mi Dios Primera parte del Salmo 68 Lamentación y plegaria De un fiel desolado Dios mío Dios mío Sálvame Que me llegue el agua Al cuello Me estoy hundiendo En el seno profundo Sieno profundo Y no puedo hacer pie Entrado en la hundura Del agua Me arrastra la corriente Estoy agotado de gritar Tengo ronca la garganta Se me nublan los ojos De tanto aguardar A mi Dios Más que a los cabellos De mi cabeza Son los que me odian Sin razón Más duros que mis huesos Los que me atacan Injustamente Es que voy a devolver Lo que no he robado Dios mío Tú conoces Mi ignorancia No se te ocultan Mis delitos Que por mi causa No queden defraudados Los que esperan en ti Señor de los ejércitos Que por mi causa No se avergüencen Los que te buscan Dios de Israel Por ti he aguantado Afrentas La vergüenza Cubrió mi rostro Soy un extraño Para mis hermanos Un extranjero Para los hijos De mi madre Porque me devora El celo De tu templo Y las afrentas Con que me afrentas Caen sobre mí Cuando me aflijo Con ayuno Se burlan de mí Cuando me visto De saco Se ríen de mí Sentados a la puerta Monura Mientras beben vino Me cantan burlas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Estoy agotado De gritar De tanto aguardar A mi Dios Antífona segunda En mi comida Me echaron hiel Para mi sed Me dieron vinagre Segunda parte Del Salmo 68 Pero mi oración Se dirige a ti Dios mío El día de tu favor Que me escuche Tu gran bondad Que tu fidelidad Me ayude Arráncame del sieno Que no me hunda Líbrame de los que me aborrecen Y de las aguas Y de las aguas Sin fondo Que no me arrastre La corriente Que no me trague El torbellino Que no se cierre La poza Sobre mí Respóndeme Señor Con la bondad De tu gracia Por tu gran compasión Vuelvete hacia mí No escondas tu rostro A tu siervo Estoy en peligro Respóndeme enseguida Acércate a mí Y rescátame Líbrame de los enemigos De mis enemigos Están viendo Mi afrenta Mi vergüenza Y mi deshonra A tu vista Están los que me acosan La afrenta Me destroza el corazón Y desfallezco Espero compasión Y no la hay Consoladores Y no los encuentro En mi comida Me echaron hiel Para mi sed Me dieron vinagre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En mi comida Me echaron hiel Para mi sed Me dieron vinagre Buscad al Señor Y revivirá Vuestro corazón Tercera parte Del Salmo 68 Yo soy un pobre Malherido Dios mío Tu salvación Me levante Alabaré el nombre De Dios Con cantos Proclamaré Su grandeza Con acción De gracias Le agradará A Dios Más que un toro Más que un ovillo Con cuernos Y perruñas Mirad los humildes Y alegraos Buscad al Señor Y revivirá Vuestro corazón Que el Señor Escucha a sus pobres No desprecia A sus cautivos Alábenlo El cielo Y la tierra Las aguas Y cuando Huyen ellas El Señor El Señor Salvará a Sion Reconstruirá Las ciudades De Judá Y las habitarán En posesión La estirpe De sus siervos La heredará Los que aman Su nombre Vivirán En ella Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Buscad al Señor Y revivirá Vuestro corazón Responso El Señor Nos instruirá En sus caminos Y marcharemos Por sus sendas Bien Del apóstol Segunda carta De San Pedro Capítulo 3 Versículo 11 Al 18 El Señor Es fiel Esperemos su venida Hermanos Si todo Se ha de Disolver De este modo Que vida Tan santa Y tan entregada A Dios Tiene que ser La vuestra Estad en espera Y apresurad La venida Del día Del Señor En ese día Los cielos Incendiados Se disolverán Y los elementos Abrazados Se desintegrarán Pero nosotros Conforme a la promesa Del Señor Esperamos cielos nuevos Y tierra nueva En los que tiene Su morada La santidad Por eso Carísimos Mientras esperáis Estos acontecimientos Procurad con toda Diligencia Que Él Os Encuentre en paz Sin mancha E irreprensibles Considerad Esta Paciente Espera De nuestro Señor Como una oportunidad Para alcanzar La salud En este sentido Os escribió También nuestro Amado hermano Pablo Conforme a la sabiduría Que Dios Le concedió Así Lo enseña En todas sus cartas Cuando habla De estos temas En ellas Hay algunos pasajes Difíciles de entender Cuyo sentido Falsean Los hombres Que no tienen Instrucción Ni firmeza En la fe Así lo hacen También Con las Con las demás Escrituras Para su propia Perdición Vosotros pues Carísimos Avisados A tiempo Estad alerta No sea que Arrastrados Por el error De sus libertinos Vengáis a caer De vuestra Firmeza En la fe Y creciendo En la gracia Y en el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A él sea la gloria Ahora y hasta El día de la eternidad Responsorio Respondemos Respondemos Mirad Yo voy a crear Un cielo nuevo Y una tierra nueva Habrá gozo Y alegría perpetua Por lo que voy A crear Voy a renovar Todas las cosas Voy a transformar A Jesucristo En alegría Y a su pueblo En gozo Voy a renovar Todas las cosas De los sermones Del beato Isaac Abad del monasterio De Estela Cristo nada Quiere perdonar Sin la iglesia Oigan eso Hay dos cosas Que corresponden Exclusivamente A Dios El honor De recibir La confesión Y el poder De perdonar Los pecados Por ello Nosotros debemos Manifestar a Dios Nuestra confesión Y esperar su perdón Solo a Dios Corresponde El perdonar Los pecados Por eso Solo a él Debemos Confesar Nuestras culpas Pero así Como el señor Todopoderoso Y excelso Se unió A una esposa Insignificante Y débil Haciendo De esta esclava Una reina Y colocando A la que estaba Bajo sus pies A su mismo lado Pues de su lado En efecto Nació la iglesia Y de su lado La tomó Como esposa Y así como Lo que es el padre Es también el hijo Y lo que es el hijo Es también del padre A causa de la unidad De naturaleza De ambos Así de manera Parecida El esposo Comunicó Todos sus bienes A aquella esposa A la que Unió consigo Y también Con el padre Por ello En la oración Que hizo El hijo En favor De su esposa Dice al padre Quiero padre Que así como Tú estás en mí Y yo en ti Sienten bien ellos Una cosa En nosotros El esposo Por tanto Que es uno Con el padre Y uno Con la esposa Destruyó Aquello Que había hallado Menos santo En su esposa Y lo clavó En la cruz Llevando A leño Sus pecados Y destruyéndolos Por medio Del madero Lo que por naturaleza Pertenecía A la esposa Y era propio De ella Lo asumió Y se lo revistió Por lo que era divino Y pertenecía A su propia naturaleza Lo comunicó A su esposa Suprimió En efecto Lo diabólico Asumió Lo humano Y le comunicó Lo divino Para que así Entre la esposa Y el esposo Todo fuera común Por ello El que no cometió Pecado Ni le encontró Un engaño En su boca Pudo decir Misericordia Señor Que desfallezco De esta manera Participa Él En la debilidad Y en el llanto De su esposa Y todo resulta Común Entre el esposo Y la esposa Incluso El honor De recibir La confesión Y el poder De perdonar Los pecados Por ello dice Ve a presentarte Al sacerdote La iglesia pues Nada puede Perdonar Sin Cristo Y Cristo Nada quiere Perdonar Sin La iglesia La iglesia La iglesia Solamente puede Perdonar Al que Se arrepiente Es decir Aquel A quien Cristo Ha tocado ya Con su gracia Y Cristo No quiere Perdonar Ninguna clase De pecados A quien Desprecia A la iglesia Por lo tanto No debe Separar El hombre Lo que Dios Ha unido Gran misterio Es este Pero Yo lo refiero A Cristo Y a la iglesia No te Empeñes Pues en Separar La cabeza Del cuerpo No impidas La acción Del Cristo Total Pues ni Cristo Está entero Sin la iglesia Ni la iglesia Está íntegra Sin Cristo El Cristo Total E íntegro Lo forman La cabeza Y el cuerpo Por ello Dice Nadie ha subido Al cielo Sino el hijo Del hombre Que está En el cielo Este es el único Hombre Que puede Perdonar Los pecados Responsorio Yo te ruego Por todos Los que han de Creer en mí Para que todos Sean uno Así como tu padre Estás en mí Y yo en ti Yo les he dado La gloria Que tú me diste Para que sean Uno Como nosotros Somos uno Muy bien Pues para que En esta Unidad Vivamos ¿Verdad? Tenemos Un canto Para la iglesia De la cual Todos somos parte Los bautizados Oremos Dios nuestro Que nos has enviado La redención Y concedido La filiación Adoptiva Protege Comundada A los hijos Que tanto amas Y concédenos Por nuestra fe En Cristo La verdadera libertad Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Que el Señor Le bendiga Y le proteja Haga resplacer Su rostro Sobre ustedes Y les conceda Su favor Que el Señor Lo mire con benevolencia Y les conceda La paz Jesús Que tu sangre Pura y sana Circulen Estos cuerpos Enfermos Y que tu cuerpo Puro y sano Transforme Estos cuerpos Débiles Que una vida sana Y vigorosa Palpite dentro De todos Y cada uno De ellos Amén Señor También nuestros hermanos Que con este ciclón Florence Huracán Señor Están padeciendo Como también Nuestros hermanos En Puerto Rico Allí En las Antillas Que sea para tu gloria Bendito seas Por siempre Señor Amén Amén Eso fue Dí Navidad Con el poder Del Espíritu Santo Disfruta al máximo Este día Y recuerda De corazón a corazón Del corazón de Jesús Y del corazón de María Dios es amor Y te ama Buen día Dí Navidad